El señor Saraje Daniel, el señor Parabéns que es pariente mío. Yo soy de Azula, de Ajo, y mi padre era de Lama, Azula Lama, y mi madre, mi padre, de Business, tiene los registros que estuve en la iglesia en actividad del año 1834. ¿Están los registros? Ya, ya. Tuvimos que ir a donde, porque pasaba la copiedad del lado, y nos anunciaron una vez que хочу en vez. ¿Qué pasa si el coche? ¿Qué pasa si el coche? ¿Esa agua se chuta en la cima de las pequeñas parquesinas? Gracias. Gracias. Posteriormente conocida como la resolución de la Partición, en la cual se estipulaba la creación de un Estado jurídico y un Estado árabe en Palestina, con Jerusalén como corpus separado, son adquiridos a un régimen internacional especial. De los dos estados previstos en dicha resolución, hasta el momento solo se ha creado un uso, Israel. Cada año el Día Internacional de Solidaridad brinda a la comunidad internacional la oportunidad de centrar su atención en el hecho de que la cuestión de Palestina aún no se ha resuelto, y de que los palestinos aún han realizado los derechos inalienables reconocidos por la Asamblea General a saber el derecho a la libre determinación sin injerencia externa, el derecho a la independencia y la soberanía nacionales, y el derecho a regresar a sus hogares de donde fueron desplazados y a que se les restituyan sus bienes. Hoy, aquí en San Carlos, contamos con la larga visita de autoridades de los estados de Palestina, el Líbano y Siria, quienes fruto también a autoridades nacionales, provinciales y de las ciudades de San Carlos, se adhieren a la celebración del Día Internacional de Solidaridad del Pueblo Palestino. Se inicia el homenaje al Pueblo Palestino con la interpretación del himno nacional de Chile. Seguidamente, escucharemos la interpretación de los internacionales de Palestina, el Líbano y Siria. ¡Gracias! 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 A continuación, nuestra máxima obligación de comunidades de San Carlos, que el alcalde, con una y en mi actitud, entrena sus saludos a las visitas que nos honran con sus deseos. Creo que esta comuna fue y ha sido siempre un lugar muy preciado y muy bien, yo diría visitado y después muy bien. representante de lo que somos y lo que es hoy día la descendencia de segunda generación, uno de tercer y cuarta, que son los nietos y ya mis nietos que tenemos con uno. y, por supuesto que, como se decía en la mañana, en Chilean, en 100 años que se celebraba hoy, en San Carlos, al menos, uno, mi madre me contaba que ellos llegaron, mi padre de 13 años, mi madre de 8 años de edad, en los barcos turcos, y que estuvieron por acá en el año 27. A principios, entonces, del siglo XIX. Y otros, que yo creo que llegaron un poco antes, más a principios o fines del siglo XIX. Cómo se las arreglaron y cómo, en realidad, llegaron a estar integrados en su comunidad, sin ir a ninguna escuela, conversando el árabe, conversando el castellano, escribiendo el árabe, escribiendo el castellano, y aprendiendo la matemática, y aprendiendo la agricultura, y aprendiendo los comercios, y algunos leímos. No digo porque mi padre fue comerciante y fue agricultor, y mi tío Elías, que estaba en Santiago, se le ocurrió en esos años, que alcanzaron el árabe, con la mostaza, y el ají que fabricaban. Y también, el famoso. Este, en Chemalán, dice, era famoso porque vendría a llevar esto al mundo. Pero yo digo, con el perreo, es verdad. Y además, porque está muy incorporado en nuestro cole, y la verdad es que nos hace muy bien. Pero, son costumbres que vienen de Estados Unidos, generalmente, y que se nos quedan pegados. Porque las costumbres han esos tipos. No podemos comparar los ricos niños envueltos, con las chiquitas del gorodero, con el rico fuente, o el rico, qué sé yo, con el arroz albe, o con los guisos de haba, con los cucheros que hacían nuestras antepasadas, y que seguimos haciendo algunos, y que otros han perdido el arroz. No podemos comparar, por supuesto, una gallopa rellena, ni un zapallo, ni una berenjena ni un papa, ni un costillacito así de lleno, que esté con el rico arroz y la rica carne en su interior. Y tampoco vamos a desconocer que usaron el orégano, usaron el curry, usaron la cúrcuma, que es la mezcla, usaron también el lave, y usaron el famoso cupe, con el chico partido, que es parecido al loco chileo, y que incorporaron la carne con el mergi y esas cosas. ¿Por qué lo digo? Porque creo que la costumbre árabe, que está aquí en la edad de San Carlos, y los árabes que vivieron 100 años, como el caso de Guanajuato, que se les fue los 100 años, el caso de Madre, que llevaron los 97, y de muchos más, tiene que ver con esa alimentación que nosotros recibimos de las costumbras de la India antes de Cristo, después de nuestros papás y familiares, y después nosotros acá en Chile, y ojalá que nosotros también tengamos un deber y un compromiso de traspasarlo a todos los niños chilenos, y por eso que yo estoy tan entusiasmado en el tema de la salud, y estoy tan integrado en mi alimentación en la comuna, y también le diría un convenio firmado con el gobierno integrado de la educación y de salud, para la cultura de esos niños, el mejor tema de los ejercicios de sus costumbres, y las buenas costumbres de la alimentación. Y yo creo que dentro de la alimentación que conocí en el mundo, porque por un cambio que hubo un alojado a 14 países en los últimos 2 años, y pienso que sigo destacando que si hay una cultura alimentaria buena, y si hay algo que también estos árabes incorporaron y creyeron en ellos, y que también es digna destacar en la cultura gastronómica chilena, de verdad que es maravillosa. Creo que estas cosas hicieron que hubiera un entendimiento y un cariño y una comprensión entre los árabes que llegaron, entre aquel hombre que salió al campo una vez, y la dueña del campo le dijo a ese hombre, vas a dormir con la rubia, y el hombre se descensó y se complicó porque iba a dormir con la rubia y no sabía cómo era la rubia, alguien que se encontró en un pajar, y ese era la rubia, y ese era mi padre cuando comenzó esos años, y salía a caballo a vender productos de ropa, y me contó siempre la historia y escuché para ellos. Después conocí a la dueña del campo, que le convidó al alojamiento en su pajera o lampón donde tenía guardado su pardo, y donde mi madre pudo pasar una noche con la rubia. Cosas como esas son parte de mi historia y escuchaba en la mañana, cómo lograron, cómo llegaron, cómo lo hicieron. Así lo hicieron, salieron al campo, estuvieron en la ciudad, y se incorporaron con una tremenda modestia, con un tremendo pensamiento y forma de ser sano, y terminaron siendo tan chilenos, y terminaron siendo tan árabes, y los chilenos terminaron siendo tan árabes, todos terminaron juntos, cariñosamente, como lo hemos sido, y como son todos los que han llegado, y los que están aquí, con nosotros, nuestros directorios, que están presentes, y nuestra gente de esta lista de las mujeres. Hoy día estamos en la famosa teletónica, la plaza de Gallenas, a dos kilómetros, hay un Ufarray, está lleno, y en muchos lugares está lleno. Por lo tanto, no hicimos dar un arco multitudinario, sino que quisimos tener a nuestro dirigente, que anda hoy día en esta competencia tan importante, que celebraron los ciudadanos en Xi'an, que nos honraron con algunos percaminos o instituciones, a muchos, yo diría más de 20 o 30 ciudadanos en la comuna de Llanes de San Carlos, a quien me agradezco, ahora aquí en mi casa. Y les cuento que no esperaba esa atención, que fuera incluso tan destacada de tantas personas, que son muchos parientes míos, y que son todos dirigentes, y hombres de mucho luchar y mucho andar en la comuna de Llanes de Llanes de Llanes. Para mí, el recuerdo de Don Oscar Llan, en el que viajé en un cruceo hace muchos años, donde nos encontramos y participamos la semana, y donde mi madre me llevaba a quien me hiciera un terno a la medida, junto a mi padre, a mi tercer hermano, nunca se me valía. Y después veo a Lucho, o veo a Oscar, o veo a todos los familiares, y veo también a los hijos de los primos hermanos de Oscar, que el padre descanse, y veo a Luis, que era nuestro abogado de Llanes, y al doctor, y a las dos otros. Y sigue así esta familia. Sí, a Llanes de San Carlos, San Carlos, San Carlos, San Carlos, porque estaba en un coche. Cuando yo estuve en Serena, y tuve que reunir, por una cosa muy leve, que me pasó con uno de mis hijos, a un doctor, y voy entonces a AAS, y de ahí me vienen a Llanes, al frente está el doctor. Ya me voy a conocer, era un doctor en medicina infantil. Así que llegué allá y pregunté a la secretaria si era posible que me alenté a la doctora, fue el médico. Yo soy infantilante, pero no vengo a pedirte en blanca, vengo a saludar, nada más. ¿Qué ha hecho? Terminaba de atender al paciente que venía adentro, y apenas salió el paciente, salió de la medicina. Los otros pacientes que esperábamos, los que esperábamos, los que esperábamos, los saludé. Supe que era activo, del Oscar, de la Liga, de muchos hijos míos. Supe que conocía al resto de mi familia, yo no lo conocía, y para mí fue una gran satisfacción estar con él, saludarlo, abrazarlo, y tener a un árabe hermano, a mi árabe. Aunque prometo y digo, y juro, de que me siento muy feliz a su vida, de ser chileno, de haber nacido en Chile, y de tener a mis padres, y de haber estado en Palestina, en Belén, en Bucaje, y en todos los lugares que les voy a recorrer este día, y no venir, o no venir, sin dejar de conocer esa tina maravillosa, y esa historia maravillosa, que viví en el año pasado. También le agradezco, por supuesto, a mi amigo, a los dos patrones, que estuvo conmigo, y que nos propició, y nos patrocinó el viaje, y nos impulsó a poder alentarnos a ir, y a ir y volver y conocer todo lo que los patrones nos orientó, y estar además, como yo siento, árabe, en Palestina, en ese gran congreso internacional de autoridad, que tuvieron esa, yo diría, visión de realizar. Qué maravilloso, para una persona como yo, lograr haber estado con ellos, haber conocido las inquietudes mundiales de nuestra autoridad, y después haber podido conocer, aunque en Chile, los lugares étnicos y otras partes tan interesantes e importantes, de donde nacieron mi papá, mi mamá y mis abuelos. Quiero decirle a todos los que están hoy día acá, que son presos invitados, tanto de Sillán, de Santiago, de Palestina, directamente, embajadores, presidentes, vicepresidentes, directivos, encargados de organizaciones, todos, sin excepción, de nuestro original, y a todos los alcaldinos, de nuestro original, y también a todos esos madavidas y los alcaldinos, que están aquí acompañando hoy día, que realmente, es un orgullo, para mí, yo creo, y para todos los que estamos en Chile, poder ser chileos, y ser también, ser árabe, y además, hijos de árabe, y poder, entonces, entenderlo, comprender, y entenderlo, como hasta aquí, ha sido la vida que yo he desarrollado, desde que nací en San Carlos, y desde que recorrí Sillán, Concepción de Santiago, donde estaban, más o menos, los parientes, y los lugares donde nuestra mamá y mi papá, nos llevaban a compartir con nuestros fríos, tíos, abuelos, tíos, abuelos, y como hoy día, se escucha, y se ve, a través de Chile, en esta paja larga, que casi en todo el país, de alguna manera, hay un pariente, hay un árbol, del abuelo, o de mi sartén, o de mi padre, o de mi madre, o de otros, que no importa, que también los consideramos, los queremos, y los tratamos como hermanos. Creo que esa particularidad que tiene el árabe, que tiene el sirio, el palestino, y todos los que, los deletos, los alentos, todos los que, hoy día, estamos compartiendo, es porque nos llevamos en la sangre, y de alguna manera, creo, que nadie puede negar, que se peca, o se veda, lo que nosotros hemos escuchado, hemos leído en la Biblia, y lo que hemos sido origen de la parte cristiana, de la parte de la religión. creo que, hoy día, la relación es un día maravilloso, es un día de honor, es un día en que no vamos a olvidar, encontrarse, y esperamos que siempre nos visiten, que siempre sepan que sacarlos de su casa, que siempre sepan que vamos a estar dispuestos, donde estemos y en el cargo que estemos, a seguir siendo hermanos, a seguirnos ayudando, a seguirnos considerando como la obra, y a seguir luchando por aquello tan notable que lucha nuestro embajador, nuestra embajadora, y que lo llevamos en el corazón, y que ha sacrificado tantas vidas, tantos jóvenes, tantos territorios, sin justicia, sin humanidad, y sin que nos podamos entender. queridos embajadores, queridos embajadores, queridos embajadores, que Dios los bendiga, gracias por lo que hacen, gracias por estar con nosotros, que Dios perdone a los que están haciendo esto, y que ojalá algún día podamos compartir esa palestina libre, y ese grito de independencia que tanto deseamos, y que tanto nos corresponde, sin que nadie nos pueda poner dentro. Muchas gracias. 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 Ciudadalía de San Carlinas, por la presencia de Ángel Cruz de Visitas, la industria municipalidad de San Carlos, representada por el alcalde de Don Lugo, la ingeniería de Jura y el cuerpo de concejales, procederá a hacer entrega de pegaditos embarcados de los presentes a la excelentísima atacadora del Líbano, señorita Brigida Alcofer, al excelentísimo preparador de la Argentina, Don Lugo, la ministra Báat, y a los coronados, como se decía, Don Feras Al-Atlash. Gracias. 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 Saludo por ti también, otra vez del divano. Gracias. Para tocar la música también, recordar Chile en general, y aquí salimos la guitarra. La guitarra. La guitarra. La guitarra. 40 horas del clínico. Y ya salimos la guitarra. Nos invitan a dar las canciones que vean según el alma. Y la但idad cuya mujer es la gran y una plaza довale. ¡Gracias! A continuación procederemos al dirigir a las siguientes autoridades de instituciones palestinas en Chile. Invito a pasar al escenario al señor y ya presidente de la Federación Palestina de Chile, encargado de misión en ética de la Federación Palestina de Chile, don Luis Berlán. Al señor representante de Al-Fatá en Chile, don Miguel Abdo Árabe. Y al señor presidente del Centro de Unión Palestina de Chile, don Francisco Agustín Agustín. ¡Gracias! 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 Y esperamos que llegará pronto también el día donde vamos a Jerusalén, a todos y ayer bajo la bandera encima, bajo la soberanía encima y esperamos que siempre vamos a encontrar para estimular la paz, la armonía y el poder del mundo. Señor Presidente, de nuevo, muchas gracias. Gracias, Francisco. Gracias. 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 Gracias.